Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Como bien saben, la nueva temporada ha llegado, y trajo gran variedad de cosas, configuraciones nuevas, pero al intentar probar la función de cada configuración para poder traer un video sobre eso, me sucedió algo inusitado. Observa crack, al iniciar la partida me percaté que uno de mis compañeros no aparecía en mi equipo, pero podía escucharlo claramente, no marqué la opción de llenar pelotón, pero venían otros dos compañeros desconocidos que ni siquiera los invité, pensé que solo era un pequeño bug, que al aterrizar se iba a arreglar todo, pero no fue así. Al caer conseguí un arma al instante, y comencé a atacar al primero que tenía enfrente, y lo más extraño fue que no le causaban daño mis balas. Necesitaba averiguar qué es lo que estaba pasando. Podía escuchar la voz de mi compañero, pero no podía verlo en el minimapa. ¿Eres tú, Wal? ¿El que está aquí conmigo? Mi compañero Wal era este. Y tenía la apariencia de un enemigo, pero no lo podía matar, y lo mismo pasaba con el otro. Entonces me pude dar cuenta que éramos un equipo de seis integrantes. Por más que nos atacábamos entre nosotros, no podíamos llegar a nada, porque no podíamos causarnos daño. Trate de reunir al equipo. Para hacerle saber que somos un equipo de seis integrantes, que aunque nos queríamos matar, iba a ser imposible. Al reunirnos, dos de mis compañeros aparecían como enemigos, pero no podía causarles daño. ¿Cuál mi compañero con el que inicié la partida aparece como un enemigo, y tampoco me aparece en el minimapa? Esto está muy extraño. Y lo mejor de todo es que uno de mis compañeros desconocidos era un suscriptor. Bueno, decidimos continuar con la partida aunque era algo arriesgado. Podíamos ser reportados en cualquier momento, pero teníamos curiosidad por saber qué más podía pasar durante la partida. Esta sí tiene problemas tu micrófono. Mi recomendación para ustedes cracks Si les llega a suceder todo esto Eviten jugar y salgan de la partida Ya que podrían llegar a ser bañados No sé si siga existiendo este bug Cuando suba este video O tal vez ya lo hayan arreglado Pero si sigue existiendo eviten darle uso Tampoco les voy a decir como hacerlo No quiero que ninguno de ustedes Llegue a sufrir un baneo Mi intención era probar la función De las configuraciones nuevas Pero tuve que dejarlo para otro video Mañana si es posible Traeré otro video hablando de las nuevas Configuraciones que llegaron al juego Oye Tony Tony Yo fui el que te estaba diciendo El que te dijo ahorita En el directo que ya habían actualizado El que se llamaba Leo Murillo Todo lo logró Todo lo logró Si sabes de algún otro bug Házmelo saber en los comentarios Y evita usarlo como ventaja Porque podría ser bañado Esta partida no consiste en matar y matar Solo quiero averiguar Que más puede suceder Y aparte de eso Me pareció algo divertido No tengo intenciones de matar Aprovechándome de la situación Somos 6 Intentaré solo distraer a mis enemigos A mí Yo no puedo ver para dónde está la zona Yo no puedo ver para dónde está la zona viejo Puedes ver esta partida Baneado Que aquí me vamos a matar al gordito Que aquí me vamos a matar al gordito Ahí va el batallón Ahí lo tumbé Ahí lo tumbé Ahí otro, ahí otro, ahí otro Ahí se murió Es que mi compañero está aquí Claro Pero está en equipo Me parece como si fuera enemigo Demonio Le hicieron fiesta a la caja A mí ¿Quién se llevó todo mi alma? No, no, no Ahí la solté 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 Para la pilla No, no, no Ven, usala Usala, dale, ven No, no Ya, ya Ya la carrera Ya Como pudieron ver No maté casi a nadie Me llevé algunos botsitos nada más Al terminar la partida Se puede ver claramente Que éramos seis en un equipo Supongo que es un bug Ya que la actualización llegó hace unas horas Y muy posiblemente ya lo estén arreglando Crack, muchas gracias por ver el video Recuerda, si conoces algún otro bug Evita usarlo como ventaja porque te pueden banear Que no se te olvide suscribirte, crack Y compartir el video Hasta luego Una foto para la historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!